Márquenle mi compas Panky, échale ¿Quién iba a pensar que el hombre al correr de los años iba a levantarse? ¿Quién fuera a decirme el joven de poca estatura llegara a ser grande? Contando mi yete en verde es el de gran cerebro de mente brillante La vida da muchas vueltas, quedó comprobado, pueden preguntarle Yo comencé desde abajo, luchando y luchando, buscando mis metas Rápido me fui escalando, peldaño al peldaño, formando una empresa Hoy se ve lo que he logrado y lo que he batallado en esta carrera Es mejor comer callado porque el resultado pues así más pesa Desde que estaba plebillo le tengo cariño y amor a las hembras A las que le pongo el ojo la tengo a mi lado sin ningún problema Soy un hombre afortunado, gracias Dios me ha dado Traigo buena escuela A las que yo he disfrutado, nos hemos paseado por donde ellas quieran Admirador de dos carros que son deportivos, justo en italiano Me cuesta en lo que me acuesten, tengo el que yo quiero Me paseo en un lambo También pa' los espolones, son de la esta escuela Muy buenos caballos Hay que brindar por la vida porque nada es fácil, nada es regalado No me olvido de donde vengo, la humildad primero Vengo desde Puebla Ay que bonitos recuerdos como batallaba con esa lonchera Me he dado mis tropezones puro pa' adelante Le doy con más fuerza Sin miedo de lo que pase Yo apuesto a lo grande Y a ver que me espera Me gusta que me platiquen pero no me fío Ni le creo a nadie He vivido muchas cosas, he estado en peligro Nadie va a contarme Un saludo pa' mis hermanos, saben que aquí estamos Pase lo que pase Y si ocupan algún paro Aquí siempre andamos Para lo que mande Quedó compa González